¿Qué es el aprendizaje social? ¿Y cuál era el resultado este? ¿No os ha pasado? Confesadlo, no pasa nada. ¿Os habéis dormido hoy o ayer, mañana? Bueno, bromas aparte. Esto suele pasar, ¿eh? Eso me ha pasado a mí y os ha pasado a cualquiera de vosotros. El café, los croissants, lo que tiene. Y yo me pregunto, quizás seguimos sin usar el arma adecuada. Porque si salimos aquí, nos ponemos detrás de un atril, hablamos y no conectamos con nuestro público y no interactuamos con él y no le preguntamos cosas, no aprendemos. Ni aprendo yo de vosotros ni vosotros de mí. Esto a todo el mundo le suena, ¿no? ¿Qué es esto? Un pie de gotero, ¿no? Bien, pues el aprendizaje social o informal empieza por aquí. Yo soy enfermera y trabajo en una unidad de noches y llego el primer día. Y me ponen una bomba de estas fantásticas con un montón de luces y botones y empieza a pitar. Y yo no sé cómo se para eso. Y empieza a tocarlo todo y aquello pita más. ¿Qué hacéis? A ver, voy a preguntarle a alguien concreto porque si no esto es un lío. Tú, por ejemplo, ¿tú qué harías? Bien, llamar a alguien que nos ayude. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Eh? Que alguien me ayude, ¿no? Efectivamente, eso es lo que hacemos. Y decimos que la primera fuente de adquisición de conocimiento, bueno, no lo digo yo, lo dice Stavrux, por parte de las enfermeras procede de la interacción informal con sus pares. Esto es un hecho. Aprendemos de otras compañeras y compañeros a lo largo de nuestra práctica profesional. Y aquí me gustaría comentaros un pequeño ejemplo de lo que puede generar la inteligencia colectiva. Es un ejemplo que no es exactamente enfermero, pero que creo que ilustra muy bien lo que yo os quiero explicar hoy. El problema de la pasta de dientes lo tenía una gran empresa que fabrica pasta de dientes. Quería incluir un componente dentro de su dentífrico estrella, pero no sabían cómo hacerlo porque había una partícula que era volátil. Entonces, en cuanto la ponían ahí, pues se estropeaba y no funcionaba. No sabían cómo solucionarlo y todos sus ingenieros, químicos y todo estaban trabajando en ese tema para intentar solucionar esto. Y no había manera. ¿Qué hicieron? Sacaron ese problema, lo sacaron a la red. Hicieron un concurso y dijeron, por favor, si hay alguien en el mundo que sepa solucionar este problema, le vamos a dar 25.000 dólares. Que era, por supuesto, una cuarta parte de lo que les habría costado hacerlo con sus profesionales propios, pero montaron eso. Recibieron miles de ideas de todo el mundo y, por supuesto, consiguieron solucionar el problema de la pasta de dientes. Un pequeño ejemplo de cómo la inteligencia colectiva a veces funciona mejor que la inteligencia individual. A veces o casi siempre. Otro ejemplo de inteligencia colectiva. Algo muy urbano. ¿Quién no ha visto una vez un tren o un tranvía pintado? De esta manera. ¿No? Lo vemos a menudo, ¿no? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Como trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Pues bien, este es el tranvía de Alicante. Yo soy de Elche y este es el tranvía de Alicante. Y un día apareció de esta guisa. ¿Qué había pasado aquí? Pues ni más ni menos que un grupo de personas se prepararon, se armaron con todos sus sprays y se colocaron estratégicamente en diferentes paradas de este tranvía. De tal manera que cada vez que el tranvía paraba en esa estación, había alguien ahí esperando para hacer su parte de la pintada, que ya además estaba acordada previamente. Sabían que en ese lado no había un retrovisor porque eran las paradas donde paraba siempre y solamente abría por un lado la puerta. Todo estaba organizado. Ese grafiti que tenéis ahí medía unos 30 metros de largo por un metro y medio de alto, más o menos. Y se hizo en aproximadamente ocho paradas entre... Bueno, sí, ocho paradas. Y digamos que cada parada duraba entre 60 segundos o un minuto. Imaginaros el trabajo brutal de conexión, de colaboración que se hizo para hacer algo como esto. Y yo me pregunto, ¿estamos aprovechando realmente el potencial que tenemos? Si somos capaces de hacer esa pintada, que no sabemos muy bien para qué servía, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no usamos todo ese potencial tan grande que tenemos todos para hacer algo mucho más grande? Sabemos que el 85% de las personas que se mueven en Internet tienen un perfil en Facebook y además lo están usando. ¿Tenéis Facebook aquí? ¿Podéis levantar la mano los que tenéis Facebook, por favor? Hay gente que dice, sí, lo tengo, pero no lo uso. ¿Sí tenéis Facebook? Bueno, aquí a lo mejor un 85% no, vamos a dejar un 80%, no está mal, ¿eh? Twitter. ¿Quién tiene Twitter en la sala? Venga, que haya alguien. Bueno, Twitter somos menos, ya veis, 32% de internautas tenemos un perfil en Twitter y lo usamos. Si no lo tenéis, yo os invito a probarlo. Es interesante. Hablaremos otro día de eso. ¿Alguien ha dicho algo por ahí? Podéis intervenir, si queréis, no hay ningún problema. Enfermeras que usen las redes en su entorno profesional. Y todo el mundo hace. ¿No? ¿Alguien usa Facebook en su entorno profesional para con sus pacientes, para con sus compañeros y no para organizar o ver fotos de amigos o saber quién se ha casado? ¿Lo usáis en el ámbito profesional? Bueno, sé, sí. Pues entonces estamos haciendo un poco como estas señoras de aquí, ¿eh? Estamos haciéndonos un poquito los locos, vamos a decir. Esto no va conmigo, ¿no? Sabemos que el 73% de las personas aprenden a usar las TIC a través de otras personas. Ya hemos dicho que las enfermeras aprovechábamos a nuestros pares para aprender y también que el uso de las TIC lo aprendemos o nos metemos en estos temas gracias a otras personas. Os habrá pasado a todos que os compráis un móvil, no tenéis ni idea de cómo funciona y vuestro hijo pequeño os explica cómo va. Trae mamá que no tiene ni idea y te lo explica. ¿No? Eso ha pasado. Está pasando. ¿Cómo aprendemos también? Pues aprendemos jugando. ¿Alguien conoce este juego? Apalabrados. Un vicio terrible, ¿no? Pues eso es un poco lo que hacemos con apalabrados. Aprendemos, compartimos, colaboramos. Estamos aprendiendo y no nos estamos dando cuenta. Esto es el famoso Scrabble de toda la vida, que había que hacer palabritas, pues ahora lo tenemos en el móvil. Y un dato brutal, en marzo de 2012 había tenido más de un millón de descargas. Nos gusta jugar. Y lo bueno es que jugando aprendemos. ¿De qué manera podemos aprender? Pues aquí os pongo un ejemplo, pero hay miles de blogs enfermeros o sanitarios en Internet, a través de los cuales podéis aprender. Podéis compartir, podéis interactuar, podéis colaborar o incluso, ¿por qué no?, podéis crear el vuestro propio. Otros recursos para aprender, para colaborar, para compartir el vídeo. Os pongo aquí el ejemplo del blog de Rosa. Rosa realiza vídeos en educación para la salud para pacientes. Podéis utilizar estos vídeos para mostrarlos en vuestra consulta, para explicarle a un vecino, a un amigo, cómo se hace una RCP, una maniobra de Heimlich, cómo, como pone aquí, cómo cuidaros ante una intoxicación alimentaria, etc. ¿Por qué no hacer algo tan sencillo como un vídeo? Todo el mundo tiene un móvil aquí, ¿no? ¿Sabéis cómo grabar vídeo con vuestro móvil? Le damos al botón y empieza a grabar solo. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Cualquiera puede hacerlo. Utilizando o aprovechando el consejo experto. Esto ya no lo va a contar Giselle, así que yo no lo voy a contar mucho, pero que sepáis que además hay sitios, lugares, muy basados en la evidencia científica, muy trabajados, enfocados al paciente. Y que pueden ser y deben ser un apoyo y una ayuda al profesional para compartir conocimiento, para difundir información, para promocionar la salud que, al fin y al cabo, es nuestro objetivo. Mi dato favorito de los que voy a hablar hoy. Casi el 60% de las personas que estamos en Internet pertenecemos a comunidades temáticas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una cuenta en Facebook, pero, además de eso, me interesa, imaginaos, yo que sé, por poner algo, me interesa la cocina pakistaní. Pues me voy a meter en un grupo de cocina pakistaní, en el que hablemos solamente de ese tema. O soy una enfermera, urología, y entonces me voy a ir a un sitio específico donde hablen de eso, para saber qué se está cociendo ahí, cuáles son las novedades, qué está pasando. Eso es lo que ya estamos haciendo. Y, por supuesto, os quiero contar mi experiencia personal. Te cuidamos 2.0 es una comunidad específica, enfocada a los profesionales sanitarios, como vosotros, o profesionales relacionados con el mundo de la educación, del marketing, de la comunicación. ¿Qué hacemos? Nos reunimos, algunos martes por la noche, ahora mismo no todos, pero casi todos, desde casa. Uno de vosotros, o todos, podéis acceder a estas sesiones, que son gratuitas, libres y están online. Solamente tenéis que hacer clic en un enlace y entraréis a una sesión en la que, por ejemplo, podéis escuchar a una persona hablando de cómo utiliza las redes sociales en su entorno, en su práctica profesional. Podéis escuchar a personas como Alejandro Jadad, o podéis escuchar a personas que vengan de todo tipo de entornos relacionados con la salud y la tecnología. Así que, si no tenemos ni idea, entre comillas, y queremos empezar un poquito a meternos en este mundillo, yo os invito a venir a Te Cuidamos 2.0. Y para terminar, una pequeña reflexión. Facebook, ya dicen algunos artículos, es una herramienta interesante para la educación y para la investigación en enfermería. Y otros artículos nos dicen que, a pesar de que los recursos online proporcionan herramientas educativas para el paciente, las enfermeras aún no los han integrado en su práctica profesional. Y esta es mi pregunta. ¿Seguimos de brazos cruzados? Muchas gracias. Aplausos